Maradona fue un genuino zurdo de pies a cabeza. Al margen de la cancha, el argentino simpatizó con las causas políticas de la izquierda en el mundo. En su país se declaró peronista. Fue amigo del presidente Hugo Chávez y un activista contra el imperialismo estadounidense. La Argentina es digna. ¡El lleno, Saúl! ¡Viva Diego! ¡Viva Maradona! ¡Viva el pueblo! También jugó al fútbol con Evo Morales, condenó el golpe de estado en Bolivia y encantó con su carisma al presidente Putin. Él es tan escromo que me dijo, por favor, dígale esto por mí. Pero entre toda esta casta de amigos notables, resaltó su relación con el comandante Fidel Castro, de quien llegó a decir que fue como su segundo padre. El líder cubano puso a disposición de Maradona toda la capacidad médica de la isla para ayudarle en su recuperación a las adicciones que padeció, sellando desde entonces una gratitud eterna. Ambos se admiraban mutuamente y compartieron instantes emotivos como este cuando Fidel le obsequió su chaqueta, emocionando a Maradona, quien no podía creer que llevaba encima una casaca histórica. Sin querer la vida y el afecto los unió tanto que el argentino se fue el mismo día que lo hizo Fidel, pero cuatro años después. En una especie de casualidad caprichosa que tiene ahora dos grandes comandantes en el cielo.